¿Qué es lo que más me ha gustado? ¿Qué es lo que más me ha gustado? Totalmente. Un antes y un después. Que si nadie se calla, si todos hablan, es imposible que vuelva a pasar esto. Pero si todos nos callamos y tenemos miedo, puede volver a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!